Yo que no soy culpable de tu peor Claro veo en tus ojos que la pena Va minando tu enfermo corazón Yo no sé por qué sufres si eres bueno Yo no sé por qué sufres sin razón Toda tu alma está llena de tristeza Nadie en la vida a ti te comprendió Con el tiempo se pierde tu belleza Como algo que se fue y no volvió Yo que no soy culpable de tu peor En tu calvario triste surgirá Como alivio que rompa la cadena Con las fuerzas de mi alma Te amaré Yo que no soy culpable de tu peor Y en tu calvario triste surgirá Como alivio que rompa la cadena Con las fuerzas de mi alma Te amaré Yo que no soy culpable de tu peor Y en tu calvario triste surgirá Que no soy culpable de tu peor Con las fuerzas de mi alma Te amaré